Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Minuto. Esta tarde, desde las 18 horas, sesiona nuevamente el Honorable Consejo Deliberante. En la misma se tratará, entre otras cosas, el pago de la obra de pavimentación de la calle Don Bosco. El vicegobernador Arcioni encabeza una reunión de la OFEPI en Buenos Aires. Uno de los temas a tratar será la inversión en energía eólica. Irregularidades en la radio pública municipal. La culpa es nuestra, dijo el concejal de Cambiemos, Diego Austin, en diálogo mano a mano con Red 43. Se fue desarmando lentamente y, como te digo, se nos fue de las manos, pero estamos demorados. Es culpa nuestra que se nos haya demorado, pero bueno, estamos a tiempo de reflotarla. A seis días de la presentación de la Berizua en Esquel, continúa la venta de entradas. La banda de rock tocará en el gimnasio municipal el próximo miércoles desde las 22 horas. Para este jueves se espera una temperatura máxima de 8 grados y algunas neviscas. La ampliación de esta información en red43.com.ar. La verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.